Hola, mi nombre es Noul, radico desde hace 6 meses en Zacatecas y estamos aquí en la cruz de Guanacastele, Nayarit. Bueno, pues rápidamente inicié, yo creo que como todos en el graffiti desde los 12 años, de ahí pues me fui un poco más hacia el diseño gráfico un par de años y ahora estudié artes y pues en el muralismo realmente no tengo mucho, tengo como aproximadamente de 2 a 3 años, pues realmente no considero que tengo como un estilo propio, siempre me gusta estar como que innovando cosas, me gusta lo figurativo y las cosas surrealistas, de los mundos oníricos y todo eso y realmente pues me gusta como que experimentar ciertas técnicas y pues no me gusta estar encerrado en un solo estilo, en una sola estética. Pues siempre es una motivación conocer a nuevos artistas, incluso conocer sus procesos, sus técnicas, sus métodos para llegar a un resultado que prácticamente uno desconocen, ¿no?